¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla Sue por Srimo de Heleon Y bueno mis hermanitos, como estaba diciendo hace ratito, voy a seguir continuando dándoles suculentas y ricolinas guías Esto simplemente va a ser bastante sencilla, ya que es como una especie de experimento guía Del por qué mucha gente le sigue dando este error El por qué la gente sigue diciendo, oye es que yo hice esto, pero me dio otro resultado Entonces el tío Heleon, a pesar de que siempre los lee en los directos Quiere responderlos esto ya de una forma bastante sencilla Y bastante audiovisual, de la forma en la que ustedes se pueden responder esta pregunta más fácil Como ustedes saben, la abertura del Pokémon Home nos reintroducieron viejas Pokés Viejas variantes, como así decirlo Entre ellas podemos observar que reingresaron, por decirlo, Raychuda Lola Reingresaron los Bulpix de Alola Enaltes, no sé, en pelucas de este Diglett y su evolución Niaudalola, cosas así mis hermanos, incluso hasta, no sé, el Ponyta de Canto Rapidash y todo eso mis hermanitos, aquí pueden ver la lista casi completa Creo que de hecho solamente falta Gastrodon, pero de la otra versión mis hermanitos Es la otra versión, que es creo que la del Norte o Sur, que es la Rosita Creo que es el único Poké que faltó realmente aquí anexarlo Porque él también vino reintroducido, gracias a la abertura del Pokémon Home Pero bueno, ya viendo esta imagen, de hecho ustedes le pueden dar, este, captura de pantalla Detengan el video, le sacan captura Y ya con eso van a saber cuál es esta lista, ¿vale? Entonces, ya acabando esta partecita Vamos a quitar la imagen Vamos, ahora sí, meternos más a fondo el video Mucha gente normalmente, pues ya Le acaban de pasar, no sé, ¿qué les gusta? En este ejemplo vamos a ocupar un zigzagoon Ya tengo aquí, incluso aquí mi zigzagoon Que es, este, totalmente el de El de Huen Es el clásico, zigzagoon clásico Pero, oh sorpresa, ¿ok? Ya tenemos nuestro Ditto Ahí en nuestra guardería Y vemos que tenemos incluso hasta movimientos huevos Todo hermoso Excelente Pokéball Este, todo, naturaleza, todo, todo, todo Y bueno, entonces ya nosotros vamos a reintroducir aquí a nuestro zigzagoon Y vamos para allá Aquí viene lo más curioso de todo Ajá, listo Vamos a ver si efectivamente sí se quedó Le apreté B sin querer Espérame Recuerden que cuando yo estoy grabando así A veces me da este pequeño error De lo cual el monito se mueve como quiere Ese es el problema de grabar videos Pero bueno, vamos a darle clic aquí Ajá Listo, sí se introduce perfectamente el zigzagoon Vamos a estar esperando tantitito En lo que nos empolla La, la, la Y listo Vamos acá Gracias Y le damos que sí Y nos dará un huevo Y nosotros estaremos técnicamente así bien súper orgullosos Que han querido decir Ay, bueno Ya voy a empezar con mi shiny hunting de zigzagoon O simplemente voy a sacar un zigzagoon De viejas variantes Para ver cómo moverlo en esta generación Ya saben que estos pokés Son traídos desde anteriores versiones Gracias al Pokémon Home Y lo cual Nosotros podemos desarrollar pues Nuevas sorpresas Ante nuestros adversarios Nunca antes vistas Sobre todo las personas que son nuevas Pues no van a saber cómo jugarse esa variante Porque no conocen ese Pokémon Entonces Aunque sean el mismo Hay algunos que no se mueven igual Entonces Vamos a ver Qué es lo que pasa Después de que Anexamos nuestro zigzagoon Con nuestro Ditto Pues si Tio Helion Pues qué puede pasar Bueno Déjate enseño Mamás vamos a esperar que nazca Y listo Y listo Ahí están naciendo Oh sorpresa Oh grandes Santi Grandes zigzagoon de Galar Batman Qué ha pasado aquí Si yo introducí un zigzagoon antiguo ¿Por qué me dio el zigzagoon de Galar? Bueno mis hermanos La respuesta es muy sencilla Recuerden que Pokémon Home Trajo las antiguas versiones Pero todo lo que están haciendo Está en Galar Entonces Le va a dar prioridad ¿A cuál creen? A Galar Obviamente muchachos Entonces No sé por qué Está ese parámetro Y el cual Mucha gente Pues sigue con esa duda ¿Por qué me pasa esto? Entonces yo siento que Es exactamente lo que les acabo de decir Es porque le están dando prioridad A Galar Por obviamente Que es su región Entonces ¿Cómo podemos hacer esto Tío Helion? Para evitar este problema O este resultado Muy sencillo Mi sobrino Te voy a enseñar exactamente Cómo Criar Al No sé Al Al que estás buscando Técnicamente Correctamente ¿Vale? Vamos a buscar correctamente Aquí Al zigzagoon de Juan El clásico ¿Cuál es lo único Que tengo que hacer Tío Helion? Muy sencillo Ustedes muchos Conocerán La piedra eterna Que de hecho Es el objeto Que realmente Todos necesitamos Para transferir La naturaleza Hacia el bebé ¿Vale? Pero en este caso No solamente sirve Para eso Desde ahora Ya podemos Digamos Como quien dice Transferirle Eso La generación Al nuevo Pokémon Aquí tengo De hecho Un line Con esta piedra eterna Simplemente Le vamos a dar clic Se la vamos A transferir Al otro zigzagoon Aquí está Y listo Y ok Era todo lo que Tenemos que hacer Si mi sobrino Pero también Aquí te especifico El por qué De las cochas ¿Vale? Entonces Venimos simplemente Aquí a seleccionar Nuevamente Nuestro zigzagoon Pero Bueno El zigzagoon de Joen Pero ya traí La piedra eterna Ya incluida Entonces vamos por allá Y listo Ajá Y listo Solamente tenemos Que esperar Que empolle Y listo Ahora si Nos van a dar Un suculento Y hermoso huevito Ajá Listo Ahí está Ya se unió Nuestro equipo Y ahora solamente Toca Ver el resultado En fin Mis hermanitos Recuerden que La piedra eterna Normalmente transfiere Les vuelvo a decir La naturaleza Entonces Normalmente va a traer Esa naturaleza Que ustedes Acaban de ponerle Al papá En este O la mamá En este caso Entonces Como quien dice Ya tiene dos Utilidades La piedra eterna Es transferir También la región No solamente Va a ser La No sé La naturaleza Simplemente En fin Es bastante Bastante sencillo Es una A lo mejor Un video que ocupaba Menos minutos Pero el tío Pero el tío Siempre les va a explicar Kyobo Kyobo Ya solamente Esperamos Y recuerden Que si ustedes Buscan su naturaleza Correcta Pues simplemente Es buscando Algún Pokémon Que traiga Ya esa naturaleza Se la pasan O simplemente Pueden cambiárselo Con mentitas En fin Ya tenemos aquí El bebecito Empollando Y vamos a ver El resultado Y listo Podemos ver Que ya nació Ahora si Un zigzagún De Hoenn Y les voy a decir Mis amiguitos Esto es porque El juego Tecnicamente Les ha dado Bastante prioridad A Galar Y lo cual Es un poquito Lógico Un poquito Lógico Entonces Bueno mis hermanos Espero este video Les haya ayudado Es bastante Bastante sencillo Y responderá Mucha gente Sus dudas Del por qué Les está dando El primer resultado Pero con esto Ustedes ya se van a evitar Muchas cosas Y van a poder sacar Sus shiny content O sus pokés Competitivos ¿Vale muchachos? En fin Nos estamos viendo En el próximo video Suscríbanse Dejen su culento like Pasen este video Para que mucha gente Sepa el que hacer Porque incluso yo No sabía cazar al principio Se los juro También tenía el mismo error Del principio Pero bueno Ahora si Cuídense muchachos Nos vemos No sabía cazar al principio Música CC por Antarctica Films Argentina